En un reciente sondeo de opinión en su país, resultó que Raymond Aron es considerado hoy en forma abrumadora como el primer intelectual de Francia. Que a medida que pasa el tiempo, todo el mundo tiene que reconocer que económicamente el régimen soviético no es eficaz. Felipe González es nuestro invitado. Felipe González, un político único en el mundo. El dirigente a quien la palabra carismática le queda corta porque es mucho más que un encantador de multitudes. Eso es verdad porque además hay que encontrar siempre algún culpable. Pero déjeme que diga tres cosas con mucha precisión. En primer lugar, es cierto que existe siempre la tentación de sacar la riqueza del contrario y de aprovecharse del vecino. Sí, eso también es cierto. La tentación existe, claro. Punto número dos. Le ha ocurrido una historia... Eso es. Punto número dos. Es también cierto que países con un potencial de riqueza extraordinario no han sabido aprovecharla. Más bien se han empobrecido que enriquecido. Con un potencial, digamos, de subsuelo o de riqueza natural, no han sido capaces de aprovecharla de una manera razonable. Y punto número tres, quizá el más importante. La mayor riqueza que tiene cada pueblo son sus propios habitantes. Son los hombres y mujeres que lo integran. Y en eso me parece que sí que la demostración histórica es clara. Se encuentra uno. La gente es la primera riqueza. Si la gente se acostumbra a tener la riqueza fácil o quizá una sociedad ficticia, en parte nos empieza a pasar a nosotros, en la que se gasta el 30% más de lo que se produce como riqueza nacional, bueno, pues mire, usted se está viviendo hipotecadamente y además está en un hedonismo peligroso. Estamos con el presidente Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina. Que se terminó con el aparato productivo de nuestro país. Y se propició la fuga de capitales. Y se propició la fuga, se propició en definitiva la especulación financiera, dentro de la especulación financiera la fuga de capitales. Además, con una concepción tremendamente equivocada, originada en la escuela de Chicago, tuvimos el dólar subvaluado y fuimos los nuevos ricos del mundo. Salíamos a comprar los argentinos en tren de turismo, como si fuéramos ricos y éramos cada vez más pobres. En Miami, a algunos argentinos, cuando veían a un argentino, le decían, con un sobrenombre, DM2, porque preguntaban, ¿cuánto vale DM2? Fíjese, el desastre que originó esto, que eran miles de millones de dólares. Lo reconozco, lo reconozco, lo reconozco, lo reconozco, está barato. Estamos con Belisario Betancur, presidente de Colombia. En alguno de mis libros hace muchos años dije que en la política colombiana se necesitaría, un día de estos, lo que en las fondas de mi tierra, yo soy antioqueño, y en las fondas de mi tierra, en las fondas campesinas, los sábados en la tarde se reúnen los campesinos y juegan baraja española, y se toman sus aguardientes. Juegan también dados, corridos, cargados, por supuesto. ¿Cómo le van a entregar el porvenir de su familia a un par de dados? Se dio una irresponsabilidad. Y entonces, al jugar baraja española, van haciéndose un montoncitos de dinero, que van ganando o perdiendo, y hay un momento en que... ¡Ay! Se van tomando sus aguardientes, y hay tiples, bambucos. Hay un momento en que alguien va ganando mucho, y entonces otro, que ya tiene sus aguardientes entre pecho y espalda, jala así el poncho o la ruana donde está el dinero y dice, barajen y vuelvan a dar. Pues yo creo que en la política colombiana... Hay que barajar y volver a dar. Ya se está produciendo ese barajar y volver a dar. Porque, por ejemplo, por mí, votaron millares de liberales. Millares. Y dejaron de votar a algunas conservadoras. Y parece ser que dejaron de votar a algunas conservadoras. El acontecimiento artístico más importante del año cuatricentenario, indudablemente lo constituye la exposición de Henry Moore, en el Museo de Arte Contemporáneo. Allí ustedes ven algunas tomas de la instalación. Estas son piezas de un inmenso tamaño y de mucho peso. La más grande de ellas pesa 8.000 kilos. Este escultor, considerado el más importante desde el Renacimiento, el más importante desde el gran Miguel Ángel, nació en 1898, en Yorkshire, al norte de Inglaterra. Y yo he estado trabajando... ...más de 70 años tiene trabajando el señor Moore. Y que el trabajo de uno sea disfrutado, sea estimado. Es muy satisfactorio, por supuesto. Eso es sumamente agradable. Para decirle al pueblo salvadoreño que hay cosas, que hay valores, que hay que respetar y que hay que seguir. El respeto a la dignidad humana, el control de los abusos de autoridad, todas esas cosas tienen que irse generando posiciones que nos permitan a los salvadoreños ir alcanzando un clima de paz, un espacio político donde todos los sectores puedan hablar. Y este es el mejor diálogo que podemos tener. Y el presidente electo de Panamá ha madrugado para estar con nosotros los delivientes, el presidente Nicolás Arrito Barleta. Y ahora que en América Latina estamos viviendo una ola de volver a las instituciones democráticas, tiene que haber una comprensión geopolítica de que esto es bueno. Es bueno intrínsecamente para cada uno de nuestros países, para América Latina y por lo tanto para el mundo. Entonces se debe hacer el esfuerzo de que si nosotros ponemos de nuestra parte, en nuestras políticas económicas, podamos recibir el apoyo externo para resolver el problema y fortalecer nuestras democracias. Estamos con Mario Vargas Llosa, quien ha venido a Venezuela a presentar su último libro, llamado Historia de Maico. Mi idea es mostrar cómo la ficción política, la idea de que existe una ciencia de la historia que justifica el uso de la violencia como instrumento para resolver los problemas, puede llevarnos a hecatombes todavía mayores de aquellas que esa violencia revolucionaria quiere corregir, quiere remediar. Es decir, el libro trata de mostrar hasta qué punto la violencia no es una solución, sino un ingrediente del problema de la injusticia. Julio María Sanguinete, presidente electo del Uruguay. El día en que se pierde la posibilidad de tener un juez independiente, de tener una ley objetiva, de tener una policía, una fuerza de seguridad que lo ampare, el día en que se pierde la oportunidad de dormir tranquilos, todo eso que representa la democracia y el orden social, bueno, entramos en el mundo del totalitarismo. Se entra en nombre de que vamos a tener más cosas y después ni tenemos más cosas ni tenemos libertad. En fin, es la historia conocida. ¿Y qué opinas del problema? ¿Qué significa? ¿Qué opinas del problema del comportamiento del gobierno sandinista de Nicaragua? El gobierno sandinista de Nicaragua. Él cree personalmente que el proceso de contadora es la mejor esperanza de lograr esto. Él no cree que sea posible en Nicaragua una solución militar. A menos que esa intervención fuese masiva. Sí, que solamente una invasión masiva por los Estados Unidos podría desalojar al gobierno sandinista y él no cree que eso sea posible, o mejor dicho, él cree que si ocurriere sería una terrible equivocación. Yo estaba hablando con Soledad ahora cuando entró, porque también eso fue una sorpresa. Sofía me lo dijo hace muy poco que íbamos a estar juntos. Pero yo recuerdo que aquella célebre revista que ustedes nos hicieron hace tantos años, Soledad me enseñó una canción que yo después he cantado, cuando trabajaba como cantadora en París, yo la cantaba con bastante éxito y yo le dije que quería que la recordáramos. Una canción del maestro Nicaragua Payupanqui, que se llama Cuatro Nombres con R, creo que se llama, o tiene otro nombre, pero... No tiene otro nombre, pero no importa. Yo siempre digo que se llama así, ¿no? Cuatro Nombres con R. Cuatro Nombres con R, creo que se llama Cuatro Nombres con R. Cuatro Nombres con R, creo que se llama Rosalía y 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 Rosalía. Rosalía y 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 Ros Si las ingratitudes fueran de aceite, yo viviría manchado, vivirá continuamente. Yo viviría manchado, vivirá continuamente, vivirá de mi vida, porque sos así. Tan alegres con otra vidita, triste para mí, tan alegres con otra vidita, triste para mí. Y el viñalito, ¿eh? Cada dieciséis años, cuéntale, espero que eso se pueda dar. ¿Por qué no cantan otros juntos? Antes de que cada uno, ahora sí como los bailarines, pues cada uno hace su paso solo. No voy a ponerme al final de guitarra porque eso toma tiempo. Y de acuerdo que una vez, allá en París, yo trabajaba con un guitarrista de flamenco, y había un cantador, y el flamenquito le ponía al final de su guitarra. Más saludables, y siempre estar positivo, y siempre sonriendo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.